Exactamente, porque nos tiene que contar novedades de lo que pasa con la causa de la Mesa Judicial bonaerense, más conocida como la causa Gestapo para todos. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Reunió la Subcomisión Bicameral de Inteligencia, ¿dónde? Justamente en las oficinas del Banco Provincia, donde se realizó la reunión allá por el 15 de junio del 2017. La intención, hacer una inspección ocular, comenzó cerca de las 12.30, finalizó a las 14.20. Estuvieron aproximadamente dos horas buscando información. Estuvieron observando la sala, esa sala donde se realizó la reunión, que estuvo reservada durante tres días por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el 14, el 15 y el 16 del 2017. Algunos manifiestan que el día 14, un día antes de la reunión, se instalaron micrófonos y cámaras. Recordemos que en esta reunión estaba gente de la AFI, empresarios de la construcción de la provincia de Buenos Aires, hablando, manifestando en contra del sindicalismo en la provincia de Buenos Aires. Es el sindicato, más precisamente, que tiene que ver con la construcción. Otro dato importante, el procurador bonaerense, estamos hablando de Julio Conte Gran, que tenía que dar explicaciones ante los legisladores. En el día de hoy pretendía estar, pero a través de un escrito. Lo cierto es que fue citado nuevamente para el próximo 27 de este mes. Quienes estuvieron en el interior hoy, Rodolfo Taylade, Miguel Base, Eduardo Valdés y Leopoldo Moró. Justamente, hablando de Leopoldo Moró, que es el presidente de la bicameral, una vez que finalizó esta inspección ocular, hizo declaraciones. Si les parece bien, lo vemos y lo escuchamos. Bueno, ha sido muy valioso, tanto la inspección ocular, como alguna documentación que fue puesta en nuestro conocimiento por parte del banco, a raíz de un sumario interno, y que estarían corroborando un accionar muy premeditado y dirigido a esa reunión en particular, que corrobora la hipótesis que ya teníamos. Y también fue importante porque tomamos declaración a una funcionaria del banco, así que nos vamos muy satisfechos porque hemos reunido documentación, una declaración testimonial importante y además, reitero, la inspección ocular también nos aporta a tener más elementos para la investigación. Nosotros tenemos una hoja de ruta que vamos construyendo día a día en función de los elementos que van surgiendo y de lo que hoy vamos a terminar haciendo, que es una reunión con los representantes de la firma que era propietaria de las cámaras que grabaron este encuentro. La comisión que integra el diputado Taylade, Valdés y Base, determinará cuáles son los próximos pasos a seguir. Mi hipótesis es que no hay duda que el presidente Macri o el expresidente Macri tenía una responsabilidad directa en el armado de este espionaje ilegal y la persecución política. Si uno sigue la saga de esas reuniones a las que usted hace referencia, no fue la única que tuvo Macri con algunos de los participantes de esta reunión o con los responsables de las áreas de los que estaban en esta reunión. Es más, el día 23 de mayo, por ejemplo, tuvo una reunión de la que participó la gobernadora Vidal y el jefe de la AFI.